Hoy, cerrando el ciclo de los grandes documentales contemporáneos, vamos a ver National Gallery de Frederic Weissmann. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Weissmann es uno de los más grandes cineastas actuales, porque sucede eso, que si uno tiene que nombrar media docena de grandes cineastas contemporáneos, uno podría hablar de Weissmann, de Depardón, por ejemplo, hay dos documentalistas, podría hablar de Otario Celiani, o de Abás Carostami, o de algún otro que uno pueda apreciar debidamente. Weissmann es uno de esos pocos grandes cineastas actuales. Ahora, ¿en qué consiste la gran virtud de Weissmann? ¿En qué mira el mundo? Simplemente de una manera muy particular, muy personal. Alguien dijo que el documental es el encuentro del mundo y una mirada. Bueno, la mirada de Weissmann es la que organiza el mundo. Uno sale de ver una película de Weissmann y sale más inteligente, con los ojos más claros. Es realmente un gran cineasta. Y National Gallery, que es un documental sobre el museo inglés de National Gallery, es un film extraordinario. Lo que vamos a ver es una copia de la película, subtitulada por nosotros, por el taller de cine de la universidad. Nosotros conseguimos el DVD en Europa, lo trajimos, lo subtitulamos y lo presentamos en el encuentro de cine documental que organizamos en el mes de agosto todos los años. El trabajo de subtitulado, que requiere decenas de horas de frecuentación de la película, produce una especie de familiaridad con la película muy grande. Y en este caso, esa familiaridad es muy útil en dos sentidos. Por un lado, uno ve ciertas triquiñuelas de montaje, por ejemplo. Entonces, uno se da cuenta de un empalma en movimiento sobre un pintor que está copiando un cuadro y entonces se muestra de frente, levanta el lápiz y entonces corte, va atrás con el lápiz levantado. Entonces uno dice, ¿cómo filmó esto? Bueno, filmó de un lado, una vez que levantó el lápiz, luego cambió y fue otra vez que levantó el lápiz. Además, consigue eso que para el documental es difícil de conseguir, que es un montaje continuo, un empalma y un movimiento. Pero hay también algo, más allá de las pequeñas triquiñuelas del oficio, que uno puede percibir y que es lo que se puede llamar el tema de la película. Porque National Gallery es el lugar donde la película se usa, pero el tema de la película, que está desarrollado a través de, por ejemplo, las presentaciones de la gente que trabaja en la National Gallery, las presentaciones al público, las explicaciones frente a grandes cuadros al público. Ese tema de la película es, ¿para qué sirve el arte? ¿Cuál es la función del arte? ¿Tiene alguna utilidad el arte? Y, bueno, planteado así la cuestión, uno no puede sino recordar a alguien que dijo alguna vez, hablando del arte, la función de lo que no tiene función, la función del arte. Es decir, en otras palabras, el arte no sirve para nada. Y, sin embargo, viendo la película, el arte se justifica. A continuación, vamos a ver la National Gallery de Frederick Weissman.